José Luis Espino Zúñiga Bueno, buenos días, mi nombre es José Luis Espino Zúñiga, estudiante de la Universidad de Autónoma de Zacatecas, del tercer semestre de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte, e instructor e entrenador del Centro Acuático Centenario del equipo Tritones. Buenos días, mi nombre es Oscar Octavito Hernández, estudiante del décimo semestre de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, e igual instructor y entrenador del equipo de natación Tritones. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes a resaltar creo que no es solo que, por ejemplo, en el equipo tengamos a los mejores estudiantes y a los mejores deportistas, sino que hace falta que nosotros como entrenadores les podamos enseñar a ellos, o bueno, desde nuestro punto de vista, enseñarles a ellos los valores que ya de repente en nuestra sociedad están de... que carecen un poco, ¿no? El respeto, la honestidad, que a ellos les apasiona hacer lo que hacen. Pues este proyecto apenas es nuevo para nosotros, tiene apenas unos dos meses que comenzamos este proyecto. Tuvimos la fortuna de trabajar con este grupo, hacer el equipo, y al asistir a una competencia el pasado fin de semana, 8 y 9 de junio, celebrada en la ciudad de Aguascalientes, pudimos lograr el primer lugar, el equipo campeón, en la categoría Submaster, y creo que es un logro muy importante en los primeros dos meses de trabajo. Si hubo... de los que llevamos, el 60% fue universitario del Aguas. Bueno, yo, aparte de ser instructor de natación y estudiantes, yo practico el deporte de balón mano. El año pasado logramos obtener para la máxima casa de estudios la medalla de plata en la Universidad Nacional 2018, celebrada en el Estado de México, y este año igual fuimos a participar a la Universidad Nacional en Yucatán, pero este año se nos fue un poquitín mal, y quedamos en el quinto puesto de la Universidad Nacional 2019. Bueno, a mí me ha tocado la fortuna de participar en dos disciplinas diferentes. El año pasado y antepasado participé en la disciplina de triatlón, obteniendo el quinto lugar a nivel regional, y este año participé en el medio maratón en la ciudad de Chihuahua, obteniendo igual el quinto lugar. Pues, les invitamos a toda la comunidad universitaria, y a la población en general, a que hagan deporte para el bienestar. No queremos... bueno, desde nuestro objetivo, nosotros que estamos en este ámbito, no queremos a los mejores atletas, a los mejores... a los de alto rendimiento, queremos buenas personas, personas de bien. Creo que el deporte es una muy buena salida para todas las cosas que se están perdiendo hoy en la sociedad, y pues animarlos, no solamente al deporte que nosotros estamos fomentando, sino a cualquier disciplina que ustedes gusten participar. Y que amen lo que hacen. Y que amen lo que hacen. Y que amen lo que hacen. Que amen lo que hacen. Y que amen lo que hacen.